Pese a que diversas organizaciones civiles en su momento se pronunciaron en contra de que un miembro de partido o ex servidor público buscara la presidencia de derechos humanos, el día de hoy cinco organizaciones promueven a la ex diputada perredista Margarita Guillaumín. En el caso de Margarita Guillaumín, discúlpeme que lo diga de esta manera, pero precede, precede a la existencia misma del PRD. Yo empecé a defender derechos humanos con algunos amigos aquí presentes y no nos calculen la edad, por favor, antes de que existiera el PRD. Ha faltado independencia, ha faltado voluntad política para comprometerse con la defensa de los derechos humanos sin dejar de reconocer que es un tema sumamente complejo y difícil. De los 16 aspirantes que se inscribieron para disputar la presidencia de la CDH, dos reclaman al gobernador Javier Duarte el pago de facturas. Uno es el cordobés Mauricio Duc, todavía de militancia panista, y el otro Luis Fernando Pereira Escamilla, famoso por haber sido abogado defensor del sacerdote pederasta Rafael Muñiz López. Con imágenes de Preso Bernal, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.